¿Tenemos cuenta, señora secretaria? No hay cuenta, presidente. No hay cuenta. Nos ilustra entonces con el proyecto que tenemos que despachar y la indicación presentada, las indicaciones presentadas que entiendo que finalmente fue más de una. Fueron dos. Fueron dos, muy bien. Presidente, hoy está en tabla el proyecto de ley que modifica el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o modifiquen las plantas de personal municipal dictados de conformidad con la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. En este proyecto, en la sesión anterior, con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, se acordó pedir un plazo extraordinario para presentar indicaciones y en el día de ayer se presentaron dos indicaciones. Una de ellas del Ejecutivo, la otra de la senadora Rincón. Los senadores tienen en sus carpetas un comparado en que se consignan las referidas indicaciones. Muy bien, si le parece, demos lectura a la indicación del Ejecutivo. Yo quería recordar que esto fue solicitado, perdón. Me vamos a dar lectura a la indicación del Ejecutivo. Esto fue solicitado expresamente y consensuado también en su momento internamente, porque la idea es no solo que haya un nuevo plazo para que los municipios puedan presentar sus solicitudes de adaptación de plantas, sino que también aquellas que ya están en trámite en la Contraloría, que llevan tiempo en la Contraloría, algunas con observaciones, otras sin observaciones, puedan ser retiradas y reformuladas, porque hay nuevos alcaldes, hay nuevos consejos municipales, hay nuevos presupuestos. Eso fue lo que le pedimos al Ejecutivo, y eso fue lo que ellos aceptaron, y es lo que está plasmado en la indicación presentada por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Yo entiendo que es lo mismo. Yo sé que ella también está conforme con la indicación del Ejecutivo, y yo entiendo que al final, Soledad, quizá ahí usted después nos puede explicar, pero yo creo que, no, o sea, entramos ya en un terreno de que se nos puede, desde el punto de vista de la admisibilidad, quizás podamos tener alguna dificultad, pero yo creo que no es necesaria la indicación de la Senadora Rincón, y esto es una opinión personal, en el sentido de que está recogido, lo que ella quiere está recogido en el Ejecutivo. Presidente, entonces, la primera indicación es de su Excelencia el Presidente de la República, y sustituye el inciso segundo del artículo primero por el siguiente, está en las páginas 1 y 2 del comparado, respecto de los reglamentos que se hubieran dictado ejerciendo la potestad señalada en el artículo noveno transitorio de la ley número 20.922, hasta el 31 de diciembre de 2019, y que no hayan sido tomados de razón por la Contraloría General de la República, podrán ingresarse hasta el 31 de diciembre de 2022, incluyendo las modificaciones que se estimen pertinentes, cumpliendo el mismo procedimiento y requisitos que el artículo 49 bis y siguientes del decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ofrezco la palabra sobre el texto. El texto, como digo, recoge. Bernadita, muy buenos días. Muchas gracias por su participación en representación de la subterre. ¿Quiere usted explicar los alcances de la indicación? Sí, por su intermedio, presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias. Comentarle a los senadores que esto fue planteado en la sesión anterior como secretaria de la Comisión. El objetivo, más que por cambios de alcalde o cambios de autoridades, es que pueden haber habido cambios de presupuestos, y justo coincide con que esta facultad se ejerce viendo los presupuestos de los últimos tres años. Los municipios que fijaron plantas y que todavía no se tramitan, hoy día están teniendo una planta proyectada con los últimos tres años desde el 2019. Por lo tanto, se considera del todo justo que puedan actualizar para la tramitación a lo que los últimos tres años se han contado desde ahora, porque la fotografía va a ser mucho más clara. Bernadita, disculpe la interrupción. ¿Tiene usted el número de reglamentos que están en trámite y que la Contraloría no ha tomado razón de ellos? A noviembre del 2021 teníamos que eran 45. En general, el efecto de este proyecto de ley, si bien es importante, obviamente considerando a los municipios que no lo han logrado, es bastante residual, por decirlo de alguna forma, porque hay cerca de 237 municipios que hoy día ya tienen sus plantas. Y habían 37 aproximadamente que no hicieron nada, o sea, que no hicieron nada, que no llegaron a dictar, me refiero, y 45 que dictaron y que no fueron tomados de razón. Lo que está haciendo la indicación es permitir que esos que dictaron y que no fueron tomados de razón se puedan reingresar y hacer modificaciones más allá de solo corregir las observaciones que le hizo la Contraloría. Y en ese sentido también como Ejecutivo nosotros pedimos que quede súper claro en la historia de la ley que esto no se extiende a municipios que tienen plantas ya tramitadas y vigentes, con tomo de razón. Que fue también mucho, que se conversó y se dijo claramente en la sesión anterior. Porque sí es importante que las plantas, considerando que son el estamento fijo de toda organización del Estado, tiene que tener cierta permanencia sino puede estar modificándose y por eso la ley original contempla que cada ocho años se replantea. Bernadita, perdón. Y no sé si... Perdón. Sí. Solo para... Entonces, lo que estaríamos haciendo con esta ley, aprobada la indicación que recibimos ayer, permitir que los 37 que hasta el momento no han hecho nada tengan un nuevo plazo para hacerlo y los 45 que están con algún tipo de observación, que están en trámite en la Contraloría con algún tipo de observación, puedan retirar e ingresar de nuevo. Exacto. O incluso hay muchos que ya fueron retirados. Ah, algunos ya están retirados. Ok. Hay varios que han sido retirados y incluso hay algunos que se dictaron, pasaron por consejo y que no alcanzaron a ingresarse tampoco. Pero al final, por eso el hecho importante es si Hugo no toma de razón. Perdón. El senador Lagos tiene una consulta respecto de eso de dictarse. Hola, buenos días. Mi pregunta es de educación general, si quiere. Cuando usted dice que fueron dictados y no fueron ingresados, ¿se refiere que fueron dictados por el municipio, por el consejo? Exacto. Que hay un decreto... Cuando hablaba de dictado, después toma razón, yo pensé que era siempre en la Contraloría. Ya, ok. Eran dos, tres... Lo que pasa es que, por su intermedio, presidente, para aclarar, los municipios en general, los municipios no tienen la misma relación con la Contraloría, por ejemplo, en nivel central. Por lo tanto, es una excepcionalidad que haya tomado razón respecto a algún acto en el partido municipal. En esa Contraloría ha señalado que la dictación del reglamento, que al revés, es que la toma de razón no tiene el mismo efecto que respecto a estos actos. Y por eso ha señalado que la dictación es en el momento en que la municipalidad tiene su decreto, lo aprobó por el Consejo Regional. Y la toma de razón o la publicación es un acto posterior. Y por eso, si me permite, presidente, nosotros no estamos del todo de acuerdo con la indicación siguiente, porque puede traer efectos que no se han estudiado en el sentido de señalar que se entiende dictado una vez tomado razón o Contraloría y publicado, perdón. Porque, a modo de ejemplo, hoy día, con lo que ha señalado la Contraloría, si estos municipios dictan sus reglamentos antes de diciembre del 2022 y después están con un juego con la Contraloría de ir y venir, se puede. Con lo que se está agregando en la segunda indicación, no se podría. Muy bien. A ver, despachemos primero la indicación del Ejecutivo que yo creo que tenemos de acuerdo. Resuelve el problema que nosotros habíamos planteado, que no solo fuera darle un plazo a los municipios que no habían presentado sus nuevas plantas, sino que abrirnos a que quienes estaban en trámite también pudieran corregir. Senador Cruzcoqui. Sí, varias cosas, presidente. Primero, tratar de ponerme un poco al día con el proyecto porque yo estoy de gran plazo en la Comisión. Saber si la indicación del Ejecutivo recoge en parte o parcialmente la indicación de la Senadora Rincón, primero, y si por ende la indicación de la Senadora Rincón sería incompatible luego para ser votada. ¿Qué va a suceder en términos procedimentales con la segunda votación si es que aprobamos la primera? Y por último, saludar a la Bernadita Nassar que trabajó muchos años en Cultura con Felipe Montero y con gente muy valiosa y me alegro verla en esta comisión. Un gusto, Bernadita. Muchas gracias, senador. Bernadita, senador, ¿cómo está? Bienvenido. Bernadita, tiene la palabra. A ver. respecto de la compatibilidad o no, yo creo que no necesariamente es incompatible. Sí creo que lo que está buscando solucionar o asegurar la Senadora Rincón está cubierto por la indicación del Ejecutivo que fue acordada con la comisión. Eso diría yo. Muchas gracias, Bernadita. A ver, yo pongo en votación la indicación del Ejecutivo. Bien. El señor presidente pone en votación la indicación número uno. Senador Núñez. A favor. Senador Cruzcoque. A favor. Gracias. Senador Lagos. A favor. Presidente. A favor. Enseguida se presentó la indicación número dos de la senadora señora Rincón que intercala en el artículo primero un nuevo inciso segundo del siguiente tenor. Para la aplicación de la presente ley se entenderá ejercida la facultad con la publicación del reglamento en el diario oficial. Antes de poder la invocación para entender presidente yo entiendo lo que está haciendo la senadora Rincón es con esto poner como como poner condición que se tendrá ejercida la facultad de pedir las nuevas plantas solamente una vez que esté publicado el reglamento en el diario oficial con lo cual no hay un plazo o sea si hubiera un plazo en la ley para ejercer esta facultad de lo que estamos legislando que había un plazo inicialmente ese plazo desaparece de momento en que pase que no se publica el reglamento y el plazo por las consideraciones que sea ya sea como decía señora Bernardita porque entra y sale conversaciones con la Contraloría no sé si me gusta o no me gusta quiero decir que cambia si exceptió la ley se entiende no no se entiende nada ya a ver Bernardita si nos ayuda por favor porque lo que yo entiendo es que aquí hay plazo hasta el 31 de diciembre para ingresar a la Contraloría una nueva planta en el caso de las 37 municipalidades o las modificaciones en el caso de las 45 la Contraloría tiene un tiempo para tomar razón de ellas que probablemente va a ser el 2023 ¿verdad? porque si lo ingresan no sé por los últimos días del año del 2022 lo más probable es que esto va a ser durante el 2023 en que en que se van a publicar los reglamentos en el diario oficial entonces lo que dice la senadora Rincón es que ahí se entendería se entendería ejercida la facultad pero eso yo también entiendo que está dentro de lo que estamos diciendo Río tengo la impresión que no es necesario decirlo opera por digamos por la sola facultad que está entregando la ley ¿lo entiende así usted también? En primer lugar presidente le pido aclarar porque me van a disculpar pero di vuelta a los números son 45 municipios los que no ingresaron nada y 37 los que habiendo hecho algo no tramitaron para que por favor quede claro para el acta y para el informe sí muchas gracias por la aclaración muchas gracias y me disculpan me di vuelta a los números y respecto del fondo siento que lo que buscaba lo que por lo menos en la sesión anterior la senadora Rincón señaló que buscaba con esta era asegurar que el plazo de diciembre del 2022 no afectara la posibilidad de tomar razón o publicar en forma posterior ahora no me queda claro que el texto propuesto haga eso como que incluso al contrario uno podría interpretar o entrega más elementos para interpretar cosas distintas y creo que la indicación ya aprobada soluciona el problema original a eso iba cuando hice el comentario anterior respecto a que no tengo claro los efectos que podría tener la segunda indicación y creo que con la primera indicación ya aprobada solucionamos el problema que sí tenemos claro que queríamos resolver porque la indicación por un lado señala que se entenderá ejercida la facultad con la publicación del reglamento y lo que estamos señalando nosotros en este artículo es que o sea en el inciso primero señalamos que se puede ejercer hasta diciembre del 2022 por lo tanto ahí estaríamos señalando que si ejercer hasta diciembre del 2022 y ejercer significa tomar tomado razón y publicado el riesgo que yo veo es que la Contraloría pueda entender que nosotros queremos poner diciembre del 2022 como plazo de cierre fatal considerando tomar razón y publicación y eso yo lo veo como un riesgo en el sentido de que los tiempos con la Contraloría siempre pueden ser distintos las observaciones pueden ser más profundas o menos profundas y aquí lo que se está buscando es que hasta diciembre del 2022 se pueda ingresar dictar e ingresar a la Contraloría y que luego venga la negociación normal que hay generalmente en todo trámite de toma de razón en que la Contraloría hace ciertas observaciones uno le responde tratando un poco de convencer con los argumentos de que lo hecho está bien habrá en algunas que sí y que la Contraloría levanta las observaciones otras que no y por lo tanto las realiza formalmente y hay un nuevo ingreso etcétera indicación número 2 entonces queda despachado el proyecto Bernadita muchísimas gracias nos ha iluminado mucho para despacharlo y gracias Senador Núñez Senador Cruzcoque Senador Lagos y por haberse cumplido el propósito de la sesión y despachado el proyecto que esta se levanta y después de la sesión con sucesión de la sesión encima de la sesión se levanta con sucesión desde la sesión